¿Qué tal mi gente? Bueno, pues parece ser que Megan Markel ya ha tomado una decisión con respecto a ese viaje al Reino Unido el día 8 de mayo. Como sabéis, hay un evento de Invictus Games, que es donde ellos participan, Megan Markel y Harry, y en teoría Harry va a acudir, va a acudir. Y claro, cuando él ya dijo y oficializó que él iba a volver al Reino Unido, todavía no se sabía lo de Kate Middleton, el diagnóstico de cáncer. Con lo cual, ahora sí que es verdad que está un poco entre la espada y la pared de, bueno, yo el 8 de mayo tengo que regresar al Reino Unido, pero ahora sí que estoy obligado moralmente a tener que visitar a mi hermano y a Kate Middleton después de esta noticia tan grave. Y claro, si no se echa la gente encima. Al final, la pérdida de popularidad del príncipe William, del príncipe Harry, perdón, o sea, es increíble. Y ya esto sería un poco la puntilla, ¿no? Así que si os parece, mi gente, vamos a ir con el comunicado con la decisión de Megan Markel en relación a este viaje el día 8 de mayo. A ver qué habría dicho. Comenzamos. De hecho, muchos están hablando de que si reconciliación sí, reconciliación no, ya no solo entre William y Harry, sino entre Megan Markel y Kate Middleton, que también tienen su cruzada particular desde el año 2018, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decisión habría tomado Megan Markel, pero que creo que va a dar bastante, bastante contenido en este sentido, porque al final el hecho de que no se reconcilien o no ponga de su parte, me parece que va a ser bastante negativo, tanto como para la corona como para ellos mismos. Al final es un pulso que está haciendo Megan Markel. De hecho, como veis en el titular de The Mirror, Megan Markel no volverá a poner un pie en el Reino Unido. Ya lleva tiempo diciéndolo, ¿no? Que ella no quiere volver, no es de allí, no quiere saber nada, quiere vivir en Estados Unidos. Pero consiguió lo más complicado y es enemistar a Harry con su familia. Y bueno, ella respeta que él vaya, pero hace todo lo posible para que vaya lo menos posible. Bueno, a pesar de las esperanzas del Príncipe Harry para mayo, Megan Markel ha sido una gran defensora de los juegos Invictus desde que comenzó a salir con el Príncipe Harry. Existió a sus primeros juegos en Toronto en 2017, pero su aparición en una ceremonia en Londres está en juego. Se cree que Megan Markel ya dio su veredicto sobre un viaje al Reino Unido en mayo y no pinta bien, según un experto real. El duque de Sasse se regresará a su tierra natal a principios de mayo para asistir a la celebración de los 10 años de los Juegos Invictus. Su visita incluirá un servicio especial en la Catedral de Saint Paul el 8 de mayo, pero la asistencia de Megan al evento aún está por confirmar. Con lo cual yo creo que si al final no termina viniendo Megan Markel, yo creo que también es una forma de que se le exija algún día, si quiere volver, ya sea a la monarquía o al Reino Unido, creo que los índices de popularidad están muy bajos. Creo que la gente no le puede coger cariño y mira que se lo cogió en su momento. De hecho, llegó a hacerle sombra a Kate Middleton cuando entró. ¿Por qué? Pues porque Megan con respecto a Kate tiene algo que le gustaba mucho a la gente. Su naturalidad, su salto de protocolo, el hecho de ser un poco más sencilla en ese sentido. Y Kate Middleton es verdad que es una chica que al final se ha hecho. Se ha hecho. Es verdad que lleva ya muchos años, pero que se ha hecho y parece una persona como si hubiera nacido en la realeza. Bueno, Megan siempre está al lado de Harry en los eventos de Invictus, tomándolo de la mano, saludando a la multitud y abrazando a los participantes mientras aporta su estilo de amigable encanto estadounidense a los procedimientos. Pero Harry podría haberse obligado a viajar solo a la siguiente tanda de eventos del evento multitudinario internacional que se celebró por primera vez en 2014 para el personal del servicio herido, lesionado y enfermo. O sea, fijaros si ella acudiera al Reino Unido, van a los Juegos Invictus y él solo acude a ver al rey. E imaginamos, quiero pensar que Harry no es tonto y va a hacer las cosas bien y va a visitar a Kate, aunque sea un poco de cara para quedar bien de cara al público. Si no, sería una tremenda locura por su parte. Bueno, soy de la opinión de que Megan no volverá a poner un pie en el Reino Unido, dijo Charles. Rae es corresponsal real de The Sun, simplemente no creo que ella quiera que tenga nada que ver con este país. Bueno, Rae, este experto real, dijo que inicialmente vio a Megan disfrutar de su parte de la familia real, pero afirma que ella cambió de opinión. Es decir, que en un principio ella como que estaba muy a gusto en la casa real británica, pero con el paso del tiempo le fue quemando, no sé si la casa real, la prensa, un poco todo. No creo que ella entendiera el orden jerárquico de la familia real. Tienes al monarca, tienes al príncipe de Gales y luego tienes a todos los demás bajo los cuales ella quería ser la estrella y cree que fue así de simple, que pensó que simplemente recogió su juguete y decidió irse a Estados Unidos. Bueno, al final los egos son muy malos. Fijaros que si esto es verdad, de que ella se siente, se quería sentir más. A ver, si te quieres sentir una estrella, si ella, si Megan Markel se quiere sentir una estrella, lo único que tiene que hacer es en su trabajo intentar ser la mejor del mundo. Es decir, si ella es actriz, intentar ganar un Oscar, ¿no? Es lo lógico. Ahora bien, si tú sabes en qué posición que eres jerárquica entras en la casa real, ahí no se puede escalar. Ahí la única forma es que el destino te lleve a darte la oportunidad, pero realmente es muy complicado. Estamos hablando que va William primero, que antes de eso todavía estaba la reina Isabel II viva, con lo cual primero Carlos, luego William y luego incluso están los hijos de William, que bueno, es verdad que ahora mismo son muy niños, muy jóvenes, pero bueno, digamos ahí tres personitas que van por delante de Harry llegado al caso, ¿no? Bueno, mientras tanto se cree que el príncipe Harry tendrá noches de insomnio durante su próxima visita al Reino Unido el próximo mes. A ver, no sé si insomnio, pero realmente para la tranquilidad de Harry lo único que tiene que hacer es para no preocuparse, decir, ¿qué tengo pensado hacer? Lo pienso y ya luego lo haré, ¿no? Evidentemente. Pero lo que tiene es que tener claro que lo que va a ser con todas las de la ley y quedarse con la conciencia tranquila. Si él tiene pensado ir exclusivamente a los juegos in virtu y solamente ver a su padre, pues con todas las de la ley y que no le quite el sueño a nadie. Yo no estoy de acuerdo con eso, evidentemente. Yo creo que cuando suceden cosas graves, tiene que olvidarse un poco lo pasado. Y yo creo que en este sentido, creo que debe de dejar las rencillas que han tenido antiguamente y ir a ver a Kate. Pero esa es mi opinión, a lo mejor me confundo. Yo no sé exactamente lo que ha pasado, más allá de las habladurías, ¿no? De los medios digitales. Bueno, Harry y Meghan pasan noches sin dormir pensando en lo que deberían hacer cuando Harry visite el Reino Unido a finales de este año. Tendrá que hacer algo para reconocer las enormes dificultades por las que está pasando su familia. Pero no querrá decir hacer nada. Eso parece implicar algo menos que un apoyo incondicional a su esposa permanentemente agraviada, nos dijo el autor y experto real, Tom King, que ya hemos hablado de él en otras situaciones. Bueno, la última vez que Harry visitó al Reino Unido fue para reunirse con su padre, el rey Carlos, como recordaréis, aquella media hora después de esos diagnósticos de cáncer. Pero Meghan se quedó en Montecito, California, con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Se cree que volverá a visitar el Reino Unido el próximo mes. Estamos hablando del día 8 de mayo, con lo cual falta, bueno, justo un mes completo. Y bueno, veremos qué es lo que hacen. Yo sigo teniendo mi reserva con que Harry vaya a ir al Reino Unido. O sea, Harry sabe perfectamente que si va al Reino Unido, independientemente, vamos a dejar a Meghan a un lado, ¿vale? Está claro que Meghan no va a ir. De hecho, los expertos reales creen que no. No tendría ningún sentido que si no vino la anterior vez, ahora vaya a venir, ¿no? En plan peloteo. Pero bueno, yo creo que dejando a un lado a Meghan, creo que Harry lo tiene bastante complicado. Creo que al final se inventará alguna excusa. Tiene que ser muy buena, también lo digo. Tiene que ser muy buena como para no acudir a los juegos invictus y no ver ni al príncipe William y a Kate Middleton, ni al rey Carlos III. Sería muy duro, muy duro para su familia el hecho de que él regrese, vuelva y solo vaya a ver a uno o a ninguno, incluso, ¿no? Sería bastante fuerte. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.